Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo muy interesante y en este caso va a ser lo peor de One Piece, pero de cada categoría, por así decirlo. Varias categorías que se me han ocurrido, como por ejemplo, vamos a hablar hoy de el peor villano de One Piece, según mi opinión personal y subjetiva, obviamente, os invito a dejar en comentarios vuestra opinión, el que podría ser el peor marine de toda la serie, el peor Sheichibukai, el peor Yonko, Almirante, Supernova, Spadachin, la mano derecha del villano o villano secundario, por así decirlo, la peor Akumonomi, que bueno, eso lo veremos luego porque habría que explicarlo, el peor arco y, por ejemplo, el golpe final de Luffy. Estas son algunas de las ideas que se me han ocurrido para este vídeo, al menos para esta parte, os invito a dejar abajo en comentarios el peor de One Piece o la peor no sé qué de One Piece, la peor pelea, la mejor isla, porque te parece la más ingeniosa, la más bonita, tal, lo que quieras, lo dejas en comentarios y podemos hacer una recopilación de las peores cosas de One Piece, incluso, bueno, si este formato os gusta, pues podemos llevarlo luego a todo lo contrario y hacer lo mejor de One Piece, el mejor villano, Marin, Sheichibukai y tal. De momento, hoy vamos a ser pesimistas, hoy traigo lo peor de cada categoría que se me ha ocurrido y nada, espero que disfrutéis del vídeo y que dejéis vuestra opinión. ¡Comencemos! El peor villano de One Piece es una categoría que yo mismo he elegido, pero que se me ha hecho difícil elegir a uno, ya que podríamos hablar, por ejemplo, de Kuro, voy a nombrar varios, ¿vale?, para luego decir cuál es el definitivo. Kuro se me hace que sí, que mucha gente, por decir que es un personaje, un villano, del comienzo de la serie, pues que tendría menos consistencia, que podría ser menos interesante para el espectador, pero decir que, precisamente, eso le justifica, es de los primeros villanos, no tiene por qué tener tanta complejidad, es de los primeros personajes en ser conocido directamente. Al menos tenía un plan, tenía su tripulación, tenía algo que hacer, pero no se me hace que sea el peor villano de One Piece porque también le salva eso, que está empezando la serie. Mucha gente también podría pensar en que Jody Jones podría ser de los peores villanos, lo entendería perfectamente. Creo que es bastante odiado en general, que no se le considera un gran villano de One Piece, creo que porque fue derrotado fácilmente por Luffy, y en el anime al menos fue bastante pesado, repitiendo siempre las mismas frases, pero a mí no se me hace que esté tan mal este villano, al menos tenía sus razones. Fueron explicadas largo y tendido, pero tenía una historia más compleja, más larga. El arco de la Isla de Yojin no me parece malo para nada, se nos explicaron muchas cosas, y también es gracias a que este personaje estaba aquí. Y yo al menos cuando lo vi por primera vez, hace ya mucho tiempo, cuando estaba saliendo en el anime, esta parte de la Isla de Yojin y todo eso, y lo dejó Jody Jones, y que Jinbe nombrase que no debían pelear con él y todo eso, pues esa capa de misterio, las pastillas esas que utilizaban para volverse más fuertes y tal. Si lo ibas viendo semana a semana, sin conocer el manga, pues tenía algo de misterio, y decías, ¿qué es esto? ¿por qué están haciendo esto? y tal. Y no sé, a mí Jody Jones no se me hace los peores. También he podido escuchar que Gekko Moria podría ser uno de los peores villanos de One Piece, precisamente por lo mismo que Jody Jones, en el sentido de la fuerza, de que podría haber sido, entre comillas, fácilmente derrotado por Luffy, aunque luego se vio que no, era un villano más cómico, no hacía gala de su poder, no se mostraba fuerte, como por ejemplo Crocodile o Enel, entonces bueno, chocó bastante, pero vamos, creo que Gekko Moria no sería el peor villano para nada. Y para esta categoría he elegido como el peor villano de One Piece a Wapol. Aún así no me quedo muy contento porque creo que Wapol puede tener sus cosas buenas, pero creo que ahora mismo, si tengo que elegir a uno, hoy por hoy, en 2023 va a ser Wapol como el peor villano de One Piece. Este sí que era malo porque sí, porque tenía que ser malo y ya está. Sus razones simplemente era, pues, reinar en Drum, ser malvado para que no haya médicos en Drum y todo eso, o sea, perjudicar a la gente porque sí. Luego hemos visto que tiene otras interacciones con el Reverie y todo eso, se ha convertido en rey de otro lugar, algo que es bastante sorprendente, ¿no? Que este personaje haya sido rey de dos reinos grandes de los que participan en el Reverie, pero bueno. Wapol se hace un personaje bastante odioso y lo único que me sienta mal es que su Akumu no Mi, pues es bastante interesante, la verdad, la Baku Wakumu no Mi, la cual le permite comer cualquier cosa y moldearla y bueno, ya sabéis. Se me hace un personaje con una Akumu no Mi bastante desaprovechada, que bueno, luego ha aparecido más tarde como villano. Su papel de villano de que le tengas que odiar lo hace bien, pero se me hace bastante inconsistente comparado con otros grandes villanos de One Piece. Así que bueno, yo tengo que decir Wapol. Siguiente categoría y son Marines. ¿Cuál es el peor Marine de toda la historia? Creo que he tenido bastantes candidatos y se me ha hecho bastante más difícil de lo que esperaba, pero bueno, ahora vamos a elegir a uno. El primero que quiero nombrar es Lonz, por el nombre no recordaréis, pero es ese gigante del escuadrón este gigante que había en Marine Force para pelear con todo el mundo. Ese gigante llamado Lonz, que nada más empezar la guerra dice, mira, ahí está Shirohige, es un Yonko, es la persona más fuerte del mundo, pero yo tengo un casco y soy gigante, así que voy a destrozarle la cabeza, voy a por él. Nada más empezar la guerra, o sea, creo que Marine Force está empezando y este ya dice, mira, ahí está el Yonko con todos sus aliados, pues voy corriendo por él. Todos sabemos el resultado, o sea, creo que podría ser perfectamente el peor Marine porque no pensó en nada, no fue inteligente, no tuvo estrategia ni nada, simplemente fue para adelante y fue derrotado muy duramente por Shirohige porque obviamente no podéis ir a vencerle de esta manera, pero bueno, si tenemos que hablar de humillaciones a Marines también podríamos hablar de Bastil, un personaje que creo que podía ser más poderoso, que al menos tenía pinta de ser más poderoso y que fue muy duramente derrotado por Sapo en el Arco de Tres Rosa. Me pareció un personaje que podría llegar a ser más interesante, que se veía bien, tal, un humano bastante grande, podía ser poderoso, es un vicealmirante además, pero eso, vimos como Sapo de repente lo derrotaba fácilmente, lo humillaba incluso utilizando sus carras de dragón ahí para aplastarle la cabeza, si no me equivoco al final tuvo que ser salvado por Fujitora, pero bueno, que yo quizás esperaba más de Bastil, no sé si llegará a ser el peor Marine, pero tengo que mencionarle. También podemos hablar de Nozumi, que es el hombre y rata este que estaba donde lo de Nami y tal, y este personaje a lo mejor no es el peor Marine, pero sí puede ser uno de los más odiosos. Pero en cierta forma creo que sí que aporta la serie porque representa muy bien lo que es la corrupción de la Marina y todo eso ya desde el principio de la serie, antes de los primeros 50 episodios, los trapicheos que tenía ahí con Arlong y tal, así que bueno, vamos a decir que representa una parte de la Marina que en ese momento no se conocía, creo, y que al menos es útil para la trama en ese momento y para que nos acerque al mundo de One Piece. Podríamos hablar también de Sue, el cual ya sabéis que aparece al final del arco de Nisluvi, peleando con Zoro, fue derrotado por Usopp, ese conocidísimo Marine que tiene la Sabi Sabinomi, la Comunomi del óxido, capaz de oxidar a la gente, yo muchas veces lo menciono porque me parece que es una Comunomi desperdiciada también totalmente, para un Marine que aparece en una sola escena, y en fin, una Comunomi muy interesante, aunque creo que este no podría ser el peor Marine, aunque bueno, te está ganando Usopp por la espalda, porque sí, cuando ya tenías casi hecho a Zoro, así que bueno, bastante pringado, pero bueno, no vamos a decir que es el peor. Luego tendríamos también en esa misma escena, en ese mismo lugar de batalla, Averigud y Saringuru, los cuales son dos usuarios de Acomunomi de la Marina que estaban ahí peleando en Nisluvi, peleando los dos con Franky y con dos Acomunomi bastante ridículas. Vamos a salvarles porque al igual que Sue, tan solo aparece en una escena y tal, y no han aparecido en toda la serie, pero bueno, creo que también puede ser de los peores Marines, porque te has inventado dos Marines con Acomunomi, bueno, tres con Sue, para que aparezcan ahí solo en ese momento de la serie, para eso se malgastan esas Acomunomi, y bueno, bastante ridículos y bastante desperdiciados. No podría elegir fácilmente cuál es el peor, pero creo que me quedo con Lonz. O sea, Lonz, del Escuadrón de Gigantes este, te vas a atacar a Shirohige, el hombre más fuerte del mundo, porque sí, para ser derrotado y humillado, como debía ser tan rápidamente, o sea, no entiendo cuál es su funcionamiento mental como Marine, pero ahí lo tenéis. El peor es Shichibukai, esto va a ser bastante complicado, son todos personajes muy muy buenos, muy carismáticos. Voy a nombrar la lista de todos los que han sido Shichibukai y tendré en cuenta. Mihawk, Kuma, Boa, Baggy, Weeville, Crocodile, Moria, Lo, Jinbe, Kurohige y Doflamingo. Evidentemente Doflamingo es de mis personajes favoritos, no lo va a ser. Kurohige lo podemos considerar ya casi más Junko y tal, pero vamos, ha sido Shichibukai, pero no puede ser el peor de todos. Por la manera que tuve de ingresar, Jinbe, pues obviamente tampoco puede ser el peor Shichibukai, es un personajazo, Lo tampoco, Kuma, Boa, Mihawk, tampoco pueden ser el peor Shichibukai, está claro, y no se merecen eso. Dentro de que todos estos personajes son interesantes, estoy eligiendo el peor de cada categoría, como los Marines, villanos, tal, ahora Shichibukais, pero hay que tener en cuenta que estamos eligiendo el peor dentro de que pueden ser todos buenos. Al igual que cuando he dicho que elijo el peor villano de One Piece, pero pueden ser muchos interesantes y que uno simplemente sea el peor dentro de que todos son buenos, ¿vale? En fin, yo creo que la gente podría pensar que Gekomoria podría ser los peores, tal y como he mencionado antes, porque es un personaje más cobarde, que ya estaba totalmente perezoso, no le gustaba pelear, se vio cuando se encontró con Luffy y todo eso, que ni se levantó a pelear con él, simplemente estaba tumbado utilizando la Kage Kage no Mi, pero aún así Gekomoria, tal y como digo, creo que cumple su función, es su personalidad, y no me parece el peor Shichibukai. Yo tendría que decir que ahora mismo el peor es Gui Bill, porque sabemos muy poco de él, en teoría es el hijo de Shirohige, lo que le puede dar mucho interés al personaje, pero todavía no se sabe, parece que simplemente es un cabeza hueca, controlado por su madre, así que bueno, creo que he de decir que el peor sería él, aunque tal y como digo, todos los Shichibukai son interesantes, y si sabemos en el futuro más de este personaje, pues quizás no sea el peor, y tenga que elegir a otro, pero de momento, Edward Wee Bill. Vamos con el peor Yonko, lo cual también es bastante picante, el peor Yonko, hablando tan solo de los cuatro originales, ¿vale? Es decir, voy a hablar solo de Big Mom, Kaido, Shirohige y Shanks, es decir, Shirohige, no Kurohige, no voy a tener en cuenta ningún cambio dentro de los Yonko, simplemente voy a hablar de los cuatro Yonko originales, los cuatro emperadores del mar. Obviamente, si hablamos de estos cuatro originales, algo que desde el principio de la serie se nos mostraba como un gran grupo de piratas interesantes, de que estaban en lo más alto, pues tengo que descartar a Shirohige y Shanks como los peores. Obviamente, no es que sepamos muchísimo de Shanks, pero es un personaje querido, un personaje que sabemos que es poderosísimo. A Shirohige le bastó unos cuantos episodios en el arco de Marineford para ser querido, para ser muy respetado, así que creo que obviamente, y no sé si estaréis conmigo, la encuesta estaría entre Big Mom y Kaido, para saber cuál es el peor Yonko. Yo, ya sabéis que en mi canal soy muy sincero, digo lo que pienso, aunque eso pueda traer dislikes o lo que sea, pero vamos, yo muchas veces he defendido a Big Mom, ya lo sabéis, y he criticado a Kaido. La tripulación de Kaido se me hace muy inconsistente, no me gusta para nada, me parecen todos payasos, no sé para qué Kaido invierte tanto dinero y tanto esfuerzo en tener usuarios Smile que son todos ridículos, que más que el de las bestias parecen los gatitos, y lo he mencionado en varios vídeos, y ya sabéis que a mí me gusta defender a Big Mom porque creo que puede ser intimidante, puede ser un personaje respetado, que genere ese miedo de que te pueda derrotar porque es muy fuerte, se ve respetable, aunque su apariencia no sea tan intimidatoria, por así decirlo, como la de Kaido. Big Mom parece más caricaturesca, sí, y Kaido está hecho pues para gustar, ¿no? Se ve más fuerte, poderoso, más musculoso, ahí con su acmonomizo, aunque pues hace que se le vea mejor. Sin embargo, por ejemplo, la tripulación de Big Mom, pues me parece que tiene su propia temática, que también es ridícula, pero que la veo más consistente. Sí, el de Kaido también tiene temática, los Zoan, las bestias y todo eso, pero me parece que está muy mal hecho, pero bueno. Aún así, voy a tener que decir que la peor es Big Mom simplemente por el diseño, o sea, si hablamos de diseño, simplemente para elegir ya uno, voy a decir que el peor diseño es el de Big Mom dentro de los cuatro emperadores, y Kaido va a ganar simplemente por eso, porque Kaido me gusta mucho más el diseño que tiene como personaje, se ve más intimidatorio, pero me gusta defender a Big Mom, y me gusta criticar la tripulación de Kaido. Así que bueno, digamos que Big Mom. Vamos ahora con el peor almirante en Akamas, y sería entre Aokiji, Kizaru, Akainu y Fujitora. Estos son los cuatro elegidos, sin tener en cuenta los cambios, que Akainu ya no sea almirante, que Aokiji tampoco lo sea, que Fujitora sea nuevo, que hay uno nuevo que en el anime no lo hemos visto, pero bueno. Podríamos hablar solo entre Aokiji, Kizaru y Akainu, pues son los almirantes principales, los primeros que aparecieron en la serie, al igual que ha analizado los cuatro primeros Yonko, pero bueno, quiero meter a Fujitora también en la ecuación, no para elegirle como el peor, spoiler, sino para razones de por qué este es bueno también. Si hablamos de Aokiji, o bueno, de cualquier almirante, todos tienen una personalidad distinta entre ellos, aún así Aokiji también ha hecho cosas impresionantes en la serie, los tres principales con sus Logia, que siempre se vieron impresionantes, y elegir a uno me cuesta bastante, pero voy a decir de primeras que el peor almirante ha sido Akainu. Aparte de ser odiado por todo el fandom, por lo que hizo en la guerra de Marineford, he de decir que tampoco en la guerra de Marineford fue un gran estratega. Vale, hizole a engañar al Squirt este para atacar a Shirohige, lo que tú quieras, pero me parece que luego se dejó bastante, no sé, vendido, al ser tan atacado por Shirohige, o sea, hizo lo que quería hacer simplemente porque le salió de ahí, atacar a Luffy para luego atacar a Ace, para tal, hizo lo que hizo, llevándose mil golpes por el camino, pudiendo ser derrotado por Shirohige fácilmente, luego quedando al descubierto al perseguir a Luffy, y luego poder ser derrotado o asesinado por Shanks prácticamente, se quedó bastante vendido y fue demasiado arrogante, demasiado descuidado para ser un almirante, o sea, no demostró demasiada inteligencia, aunque parece que ahora como almirante en flota sirve hacerlo, así que yo creo que el peor almirante sería Akainu, y quería meter a Fujitora en la ecuación porque me parece que Fujitora es un personaje que para ser almirante también se ve intimidatorio, se ve muy bien, pero también tiene su forma de pensar, sus propios ideales, su manera de defender el código de la marina, aunque luego se está descubriendo que tiene cosas que no le gustan, así que bueno, hablando de almirante, me parece que el peor almirante ha sido Akainu, de estos cuatro que he nombrado. Ahora vamos con los supernovas, y de igual manera también voy a excluir un poco el grupo, voy a reducirlo, y excluyo a todos los anteriores o posteriores supernovas, Bartolomeo, Cavendish, Ace en su momento, Caribou, todos esos los excluyo, que hablar solo de los supernovas que pertenecen a la peor generación, y aclaro, la peor generación es los supernovas estos de Shaboudi, más Kurohige, Kurohige no es supernova, pero sí es de la peor generación, así que si hablamos de estos supernovas, los originales, los del archipiélago Shaboudi, voy a ir descartando porque ya sabéis que, hombre, obviamente Luffy Zoro no va a ser el peor supernova, el peor supernova de la serie, el que menos me gusta, Eustace Keith, si no lo sabéis, pues es mi supernova favorito, la verdad, y también me gusta mucho el diseño de X-Drake y Basil Hawkins, siempre me ha gustado, desde el momento que en el archipiélago Shaboudi, en el anime me presentaron a todos, tal, con sus interesantes poderes, su Sakumo no Mi, tengo uno que sería el menos favorito, aunque me pueden gustar todos, la verdad, y ese sería Scratchman Apu, también por lo que ha hecho últimamente la serie y tal, se ha visto bastante cobarde, odioso, así que para mí el peor supernova de toda la serie, pues tendría que ser Apu. Vamos a la categoría de espadachín, donde no he podido pensar mucho, la verdad, es que hay pocos espadachines, bueno, o mejor dicho hay muchísimos, porque a cualquier arma de filo se le considera espadachín en One Piece, llevo un montón de personajes considerados espadachines, cuando realmente pues, pues eso, Gecko Moria se considera espadachín por utilizar a veces dos tijeras. Ya sabéis que la temática de los espadachines y todo eso, y cómo Oda lleva lo del sueño de Zoro y tal, no me gusta nada, os dejaré un vídeo por aquí arriba, en el que me quejo un poco sobre esto, sobre el sueño de Zoro, la carrera o persecución que tiene de su sueño, que para mí está bastante abandonada por Oda, no tiene ningún tipo de consistencia, es solo está el mejor espadachín del mundo, que es Mihawk, solo está Zoro, que va con Luffy por ahí peleando con gente que quiere derrotar a Mihawk en su momento, y bueno, lo explico bastante bien en ese vídeo, así que verlo si luego os apetece, hablando de por qué me parece que no tiene consistencia lo del sistema de los espadachines. En fin, si tenemos que nombrar a los peores, pues podríamos hablar de T-Bone, el corda barcos, que se enfrentó con Zoro en el Umiresa, el cual para ser espadachín y encima ser de la marina, pues se vio bastante ridículo. Podríamos hablar también de Bastille, el cual se enfrentó en T-Rosa, tal y como he dicho antes, al segundo de los revolucionarios, utilizando su arma y siendo esta destrozada por las manos de Sabo rápidamente y en fin, no pareció un gran espadachín. Y si tengo que nombrar al peor, es muy posible que nombre a Pika. Es decir, en esta misma saga de T-Rosa, Pika en teoría era espadachín, tenía un arma gigantesca, pero luego se vio como Zoro, con su pequeño tamaño y utilizando poco la fuerza, por así decirlo, porque luego Pika se dedicó toda la batalla a escapar, le pudo hacer frente, o sea, Pika no me pareció que tuviese ningún tipo de habilidad, ningún tipo de talento con la espada, más allá de utilizar un arma gigante que le hacía parecer un férreo de Final Fantasy, pero no le vi ningún tipo de habilidad con la espada, no le vi ningún tipo de... no sé, no me parecía espadachín, ese que tocaba para ser rival de Zoro, estuvo todo el rato huyendo, así que no sé. Tal y como digo, lo de espadachín, ese es un poco, pues porque sí, así que bueno, el peor, pues para mí Pika. Vamos ahora con la mano derecha del villano, el peor co-antagonista, por así decirlo, o el peor, ya sabéis, pues por ejemplo, en la Isla de Jorin, quiero nombrar a Van Der Decken, el cual digo que me mola, pero es un ejemplo, ¿vale? Para que sepáis a qué me refiero con el co-antagonista o el segundo más fuerte con el que se suele enfrentar Zoro, vamos. Por ejemplo, si hablamos de Pan Hazard, pues el segundo en este caso sería la mano derecha del villano, por así decirlo, sería Vergo, el cual también me gustó bastante, su pelea con Smoker, con Loh, cómo es derrotado al final, así que bueno, este no debería ser el peor. Uno de los grupos o segundos villanos que peor me parece de toda la serie sería el grupo este de las huestes divinas de Enel. Sus pruebas estuvieron graciosas y todo eso, pero creo que no los considero como villanos secundarios al nivel de ser el vicecapitán de los rivales de Luffy en ese arco o lo que sea, porque realmente después de ser derrotados todos estos monjes, al final todos acabaron peleando con Enel. Entonces para mí ese arco es más todos contra el antagonista principal que es Enel y todos llegaron a pelear con él y todo eso, así que bueno, para mí esos no son secundarios. Si tenemos en cuenta los de Wapol deberían ser esos porque son dos personajes bastante olvidables que al final fueron derrotados por Chopper y todo eso, pero bueno, si tengo que decir qué mano derecha del villano podría ser la peor, yo creo que debería ser Trebol. Por ser el más odiado, por estar todo el rato repitiendo las mismas frases, ser bastante odioso con el nene y porque, no sé, al final fue engañado por una tontería por Law, fue provocado por él, acabó muriendo o siendo derrotado ahí en una explosión porque sí, tenía una como no mi interesante como es la Beta Beta no Mi, tenía la cosa esa de que estaba siendo golpeado y aún así no se le hacía daño ni aunque se utilizase Haki y tal, podía haber sido más interesante, podía haber dado más pelea y al final fue derrotado por una estupidez, no sé si por el guión o porque él era muy estúpido, pero en fin, se me hace que Trebol fue bastante peor que lo que han sido otros y demasiado malo para estar al lado de Doflamingo, que sí que le pega y tal y tiene cosas buenas Trebol, pero si tengo que elegir a uno hoy como el peor, pues debería ser Trebol. Ahora vamos con la peor a como no mi, ya sabéis que yo tengo un vídeo con las 7 peores a como no mi según mi criterio, vamos, un vídeo que tiene 7 años, que es con Loquendo incluso, pero bueno, podría nombrar alguna como no mi de ese vídeo, pero yo creo que lo mejor va a ser dividirlo en 3 categorías, la peor Zoan, la peor Paramecia, la peor Logia y nombrarlas en otro vídeo de esta sección si es que os gusta y queréis más vídeos de este tipo tal y como he dicho antes con las peores categorías de One Piece en otro momento, así que ya sabéis, dejad un buen like y suscribiros para hacérmelo saber, aunque si tengo que nombrar alguna como la peor por nombrarla ya, ir nombrando algo y no dejaros con la intriga, pues he de decir que yo odio la Wosu Wosu no mi de Shuru, ya sabéis, que tienen entre comillas y volverlos buenos, una como no mi que siempre ha dado para teorizar muchísimo, sí, es que mira, si ese ataque afecta a Kurohige dejaría de ser malo porque tal, pero vale, y que ser malo y que ser bueno en el mundo de One Piece y tal y como dijo Do Flamingo que aún no tiene su forma de pensar, los que ganan luego escriben la historia y tal y que ser malo, que ser bueno, o sea, realmente me parece una fruta que no va a ser utilizada en la trama nunca, o sea, no veo un momento de One Piece en el que digas, no, vamos a utilizar la Wosu Wosu con Kaido para que dejes ser un villano, oh mira, Kaido es bueno, ahora que hacemos, o sea, en que momento vas a utilizar, que luego que el concepto sea malo, pero en que momento vas a utilizar, ese concepto de verdad en la serie te va a resultar útil y la gente lo va a aceptar, o sea, nunca, nunca vas a convertir a un malo en bueno porque sí, con un poder de una fruta ridícula y te va a servir de algo, así que me parece de las peores, por no hablar tal y como he dicho antes de la fruta de Berigud, la cual le permite dividirse en esferas, tal y como Vaggy divide su cuerpo pero simplemente esferas que te pueden golpear un poco y ya está y es ridícula y realmente te hace incluso más vulnerable, o Saringuru, el cual podía rotar un poco sus extremidades y fue derrotado por Franky, su fruta directamente solo aparecía en la manga cuando peleaba con Franky, ni siquiera en el anime, así que bueno, una fruta también que se vio muy ridícula y que bueno, ya hablaremos de la peor Akumonomi, canon y no canon. Es el momento de hablar del peor arco de One Piece, una cosa bastante seria y que creo que puede ser más debatible y todo eso que aún no tenemos nuestra opinión, yo sinceramente tengo uno elegido ya y voy a nombrar otros dos que creo que son muy criticados pero que a mí me gustan y no considero tan malos, ¿vale? Aún así, tal y como digo, estamos hablando de lo peor de One Piece de esta categoría, el peor arco en este caso, pero he de decir que todos los arcos me han gustado mucho, evidentemente amo One Piece, me ha encantado la serie, no es que todos tengan que ser buenos pero a mí sí me parecen buenos, así que bueno, antes de ir a por el peor, para mí, vamos a hablar de dos muy criticados que quiero defender, el primero, la Isla de Jojin, muy 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 criticado siempre como los peores arcos, como que el villano Jodirons fue bastante flojo, ya lo hemos mencionado antes, pero aún así, de decir que gracias a la Isla de Jojin te enteras de un montón de cosas de la trama de One Piece, un montón de cosas importantes, como Kakai no era el nuevo almirante de flota, como cosas sobre los ponegly, un montón de cosas, también tengo un vídeo hablando sobre eso, sobre todo lo que aportó la Isla de Jojin, os lo dejaré por aquí arriba, y se me hace un arco muy relevante con la inclusión de Jinbe a la banda, bueno, con la forma de Luffy de pedírselo, que fue increíble, lo del Noah y tal, así que bueno, para mí, para nada podría ser la Isla de Jojin el peor arco. También ha sido muy criticado Ziller Bark, pero tampoco lo entiendo, es mi arco favorito por la temática de terror y todo eso que me encanta, creo que también es criticado por culpa de su villano principal, que Komoria, pero no puedes decir que este arco es malo cuando tiene la pelea entre Zoro y Kuina, ¿Quiina? No, Ryuma, cuando tiene la pelea entre Zoro y Ryuma, la pelea de todos los Mugiwaras con Oz, el Nightmare Luffy, o sea, el momento de Zoro contra Kuma y todo eso, y el dolor de Minakamas es mi dolor, Ziller Bark no puede ser ni de lejos el peor arco de la serie, vamos, pero ni de lejos. Así que yo he elegido cuál es el peor, ¿vale? No me matéis, pero para mí debería ser Skypiea, esto teniendo en cuenta los arcos largos, ¿vale? Sin tener en cuenta el arco de Krieg, Baggy o Kuro, por ejemplo. Si hablamos de los arcos largos con villano principal, con todos la misma estructura y todo eso, es decir que para mí el peor sería Skypiea, la disfruté hace muchos años viéndola por primera vez, es un arco que tiene mucha relevancia para la trama, ya lo sé, y un lugar muy importante para el mundo de One Piece, por lo que se ha visto que también estuvo y Goldie Roger con Oden y tal, pero he de decir que con retrospectiva me parece el peor arco de One Piece, al menos para mí. Me parece que volver a verlo se me haría aburrido, mucha gente dropea One Piece en este mismo arco porque le parece un coñazo, un arco bastante largo, que tiene muchas cosas buenas, pero no me imagino volver a ver Skypiea, es que no me lo imagino, la verdad. Así que para mí el peor arco de One Piece sería Skypiea, aunque tal y como digo, no es malo, me parece el peor, pero no es malo. Y vamos a terminar el vídeo, Nakamas, con el peor golpe final de Luffy. El caso es que entre los candidatos para el peor golpe final de Luffy tenemos por ejemplo el de Drum, es decir, el golpe final a Wapol que lo lanza ahí en la torre y todo eso, pero me parece que sí que es bueno, con Luffy subiendo y riéndose hasta ahí arriba después de haberlo atascado en la parte de arriba del castillo para luego mandarlo a volar y tal. No me parece el peor, la verdad. Está divertido, está gracioso y Luffy es rotando a Wapol con un bazooka. El peor golpe final de Luffy podría ser contra Jody Jones porque en el manga fue bastante sobrado y todo eso frente a él y era un villano bastante malo para mucha gente pues yo creo que no porque tiene lo del barco, lo de los reyes marinos destrozando el Noa ahí con su rabia y dando golpes que nunca habíamos visto a ver a Luffy tan seguido tan poderosos después del time skip así que bueno, para mí el golpe final de Luffy a Jody Jones no puede ser el peor, la verdad. El de Pan Hazard he de decir que no me gusta nada, podría ser el peor pero es que hay uno peor todavía que es el que voy a elegir que lo tengo claro pero he de decir aún así que el Grizzly Magnum este contra Cesar Clown no me gusta para nada, me parece que Cesar Clown en ningún momento era rival para Luffy pese a que Pan Hazard me parece un arco que está bastante divertido y que está bastante bien pero ese golpe final ahí con Luffy saltando cogiendo carrerilla para hacer un Grizzly Magnum de estos chocando ahí con Cesar Clown un rato cuando es un personaje que no tenía nada que hacer contra Luffy en realidad pues me parece bastante no sé, no me gustó para nada ese golpe final pero es que hay uno todavía peor y es el golpe final en Thriller Bark a Gecko Moria con ese Luffy combinando la segunda y la tercera marcha para no sé, rebotar y darle un golpe en la garganta tripa Gecko Moria y que suelte por la boca las sombras no me gustó para nada lo siento no me parece un golpe final apropiado para no sé, para el villano final de un arco estuvo mucho mejor el golpe final que le daban a Oz y todo eso como lo derrotaban entre todos los Mugiwaras utilizando su inteligencia tal, coordinándose así que para mí el peor golpe final de Luffy a un villano principal de arco de los arcos relevantes quiero decir para mí sería el de Gecko Moria y hasta aquí llegaría el vídeo Nakamas con lo peor de estas categorías de One Piece lo dicho dejar en comentarios vuestra opinión de para mí el peor arco no es este Luffy no me estás equivocado no es el GPEA porque es peor Isla Yorin y te lo explico aquí porque tal o el peor Junko no me parece Big Mom me parece Kaido porque tal el peor Shichibukai es Mihawk porque aparece poco no sé lo que queráis Nakamas además de que podéis dejar abajo en comentarios más categorías tal y como he dicho antes pues la peor pelea de One Piece o el peor no sé amigo de Luffy yo que sé inventaros lo que queráis dejadlo en comentarios para otro vídeo con esta sección si es que os gusta y la habéis disfrutado y si es así pues no os costaría nada dejar un buen like y suscribiros lo cual me ayuda un montón os voy a dejar por aquí la derecha otro vídeo que creo que os puede gustar además dejaros por aquí el cierre del botón para que os unáis a mi tripulación nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Nakamas